En una gran operación que llevó a cabo la Fuerza Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en los últimos días 234 personas, presuntos integrantes de diferentes grupos armados, organizados y delincuenciales, dedicados a la extorsión y al secuestro. Se trata de un trabajo articulado entre el Gaula de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, en el desarrollo de las macrooperaciones Ila y Roma. Las 234 ratitas se llevaron a cabo en 26 departamentos en Ciudad de Cali, Bogotá, Cali y Medellín. Entre las organizaciones criminales afectadas están el ELN, el Clan del Golfo, los Pachenca, los Costeños y los Haitianos. A estas personas se les atribuyen los delitos de extorsión, secuestro extorsivo, secuestro simple, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, concierto para delinquir, hurto, tráfico y porte de armas de fuego, entre otros. Estas capturas permiten el esclarecimiento de 34 casos de homicidios en Sucre, norte de Santander, Bolívar, Magdalena y El Baño, incluidos casos donde las víctimas eran líderes sociales. Hoy quiero felicitar a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación por este trabajo tan importante contra la criminalidad. Son estas investigaciones y operaciones en contra de organizaciones criminales que afectan en su diario vivir a los ciudadanos, las que hoy nos permiten anunciar reducciones en estos abominables delitos. Este año, entre el primero de enero y el 23 de julio, hemos registrado una reducción del 30% en la circunstancia en todo el país, así como del 27% en las de secuestros. Esta macro operación de la Fuerza Pública demuestra que el que la hace la paga. A los delincuentes que creen que tienen el derecho de amenazar a otro colombiano para conseguir dinero o, peor aún, atentar contra su vida o libertad, sepan que nuestros policías y soldados los pondrán a disposición de la justicia. Nuestro objetivo es seguir avanzando en la lucha contra estas organizaciones criminales para así generar una Colombia en la que todos podamos vivir y trabajar tranquilos. Para dar cumplimiento con estas 234 personas capturadas en el territorio nacional y especialmente en la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín y en 26 departamentos, fue necesario adelantar 140 diligencias de allanamientos a lo largo del territorio nacional. Muchos de ellos, contra diferentes organizaciones o grupos armados organizados, en el norte del país, especialmente en el departamento de Magdalena, fueron fuertemente golpeados a la organización criminal conocida como Los Pachenca. Allí no solamente se dio captura a 17 presuntos integrantes de esta organización criminal, por concierto para delinquir, homicidio y lavado de activos. También fue capturado el sujeto conocido como Checheo, quien es señalado de ser jefe de finanzas de esta estructura criminal. A esta agrupación delincuencial se le atribuyen varios homicidios, cometidos en esta región del país en procura de recaudar alrededor de 300 millones de pesos anualmente, producto de actividades de extorsión a la comunidad. Por otra parte, en el departamento del Casanare se adelantó una operación muy importante. Allí fueron capturados los autores materiales e intelectuales del secuestro del ganadero Jaime Rueda Guarín, ocurrido el pasado 23 de abril en el municipio de Orocoe, Casanare. Por el momento no existen pruebas de su supervivencia, ni tampoco comunicación alguna por parte de los captores. Los capturados se trata de cuatro personas que eran integrantes de una misma familia, a quienes también se les incautaron varias armas de fuego. A lo largo de las actividades investigativas, mantenemos el trabajo continuado buscando esclarecer este acto execrable que ha afectado no solamente a la comunidad, sino a una familia sobresaliente del país. Por otra parte, en el departamento de Sucre, el ente acusador también permitió recibir a 18 presuntos integrantes de una subestructura denominada Héroes del Caribe, pertenecientes al Clan del Golfo. A ellos se les atribuyen alrededor de 24 homicidios desde el año 2019, como producto no solamente de extorsiones, sino también del tráfico de estupefacientes. Estos capturados afectaban no solamente a ganaderos, también afectaban a comerciantes y agricultores, especialmente en el municipio de Cincelejo, de San Puez y de Corozal, y deben responderle a la justicia por esos delitos de concierto para elegir con fines de extorsión y homicidio. En la ciudad de Cali también se cumplió una tarea completamente sobresaliente. Fue desarticulada una estructura criminal conocida como los haitianos, gracias a la captura de 17 de sus integrantes. También se hicieron dos imputaciones de unos sujetos que permanecen en centros carcelarios. A esta organización criminal están vinculados a la instrumentalización de menores de edad para fines no solamente extorsivos, sino también para la venta de estupefacientes e incluso desplazamiento forzado. También se les atribuye un atentado terrorista perpetrado el pasado 28 de mayo, que dejó heridos a cuatro integrantes de la Policía Nacional en la capital del Valle del Cauca. Por otra parte, en el departamento de Nariño fueron capturados cinco presuntos integrantes de una agrupación criminal conocida como los Vallenatos. Realizaban actividades de extorsión y actos delictivos contra sus víctimas. Utilizaban artefactos explosivos para realizar ataques en contra de ellos, especialmente contra estaciones de servicio, y la incineración de bienes presionándolos para poderles cobrar cuantías que oscilaban entre 100 mil pesos y 20 millones de pesos. En el marco de estas operaciones desarrolladas también se actuó en Norte de Santander. Allí cayeron tres señalados miembros de Los Pelusos. Ellos son responsables de cobrar extorsiones en el nororiente del país. Y cuatro integrantes del grupo delincuencial común organizado La Línea, que también eran autores o presuntos autores de secuestro, de extorsiones, de homicidios y de desaparición forzada en la zona de la frontera con Venezuela. Con este último resultado se logra el esclarecimiento aproximadamente de 11 homicidios, cuatro casos dentro de ellos por desaparición forzada y otros cuatro casos por secuestro extorsivo. Otros cinco integrantes de los denominados doble cero también fueron capturados en el departamento del Cesar. Han sido investigados por diferentes casos de secuestro en el Caribe colombiano, como el del ganadero Cristumberto Rosso, a cuyos familiares estaban solicitando la suma de 1.500 millones de pesos. Pero por fortuna esta persona se encuentra en libertad en este momento. Finalmente, podemos mencionar que estos golpes se suman a uno de suma importancia, que fuera la captura de 17 presuntos integrantes de la estructura criminal Luis José Solano Sepúlveda del ELN, ubicados por los uniformados en el sur del departamento de Bolívar, y quienes estaban extorsionando a ganaderos, a comerciantes, a mineros. Además, estarían vinculados a múltiples homicidios, como por ejemplo el del líder social José Manuel Ortiz Hernández, registrado el pasado 17 de junio en el municipio de Barrancoloba, y a casos también de desplazamiento forzado. Es importante mencionar que todos los operadores de la Fuerza Pública, de nuestra Fiscalía General de la Nación, continuen sin entrega alguna, trabajando y horadando por la tranquilidad de todos los colombianos a lo largo del país. Somos uno y somos todos contra las estructuras criminales, el crimen organizado en Colombia. La Fiscalía en los territorios, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, trabaja de manera articulada con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en procura de salvaguardar la seguridad ciudadana, sobre todo en aquellos delitos que atentan contra nuestra libertad, como son el secuestro y la extorsión. Los resultados que hoy presentamos no son otros que correspondan directamente, sino a un verdadero trabajo en equipo, articulado y liderado, coordinado por los fiscales en los territorios. Continuamos trabajando para procurar la seguridad ciudadana y velar porque la comunidad en general esté protegida por el Ejército, la Policía y el trabajo mancomunado con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Por parte del Ejército Nacional vamos a continuar trabajando de manera conjunta con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, con nuestra Armada Nacional y también de manera coordinada, como lo hemos hecho con nuestra Policía Nacional, tal como lo mencionó mi general Óscar Atortúa, y de manera interagencial, institucional, con nuestra Fiscalía General de la Nación, quien en todo el territorio nacional, con el CTI y Policía Judicial, hemos hecho un trabajo mancomunado para poder nosotros dar los resultados que hoy el señor general Óscar Atortúa presentó ante la opinión pública. Muchas gracias.